El altar de muertos es una tradición en la que se colocan ofrendas para que las personas que fallecieron regresen a la tierra durante el Día de Muertos. Sin embargo, este debe de contener ciertos elementos esenciales para poder funcionar. Un altar de muertos ha variado mucho de la temporalidad y en las etnias y ahora en los pueblos, en los pueblos de México. No es exclusivo de México, sino toda América tenía su práctica celebración del Día de Muertos. Los altares de muertos se colocan en las casas, trabajos, escuelas y empresas para recordar a los difuntos y llevarles ofrendas para que puedan ser recibidos durante su visita, además de no perder el camino para llegar a su hogar terrenal. Por esta razón, es importante conocer los componentes imprescindibles de un altar y su acomodo correcto. Y le ofrecían agua, incienso, un petato donde descansara, flores, una cruz, le daban además semillas, incienso y le daban un perrito, le ponían un perrito que se llama escuincle. Agua, sal, un mantel blanco, velas, calaveritas, copal e incienso, flores de cempasúchil, pan de muerto, papel picado, comida, retrato, una cruz, un vaso con agua, el petate y un perro negro son los elementos más importantes del altar. Este mismo debe de colocarse la noche del 31 de octubre para que el día 1 de noviembre los muertos puedan llegar al altar. En caso de que la ofrenda sea para un niño, se debe tener en cuenta que tradicionalmente la comida no debe de tener picante y es recomendable agregar dulces. Midori Becerra, Meganoticias. Midori Becerra, Meganoticias.